El astrofísico Stephen Hawking ha presentado en Nueva York un proyecto de exploración del universo que incluye un nuevo modelo de sonda espacial con el que promete alcanzar el sistema solar más cercano al nuestro, Alpha Centauri, a 4,37 años luz de la Tierra. Un viaje hacia las estrellas que permitirá al ser humano perpetuarse como especie, tal y como aseguró Hawking en una rueda de prensa en una de las plantas superiores del mayor rascacielos de Nueva York. El proyecto, conocido como Breakthrough Starshot, intento estelar, usará un material extremadamente ligero y delgado llamado LightSail, que con el impulso de un rayo láser proyectado desde la Tierra alcanzaría las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar en unos 20 años desde su lanzamiento. Por el momento se trata de un proyecto que no tiene fecha de lanzamiento, aunque sí anunciaron un presupuesto aproximado de 100 millones de dólares para esta prueba piloto, que en el caso de terminar con éxito demostraría una nueva forma de explorar el espacio y en la que además de Hawking están embarcados el filántropo y multimillonario ruso Yuri Milner y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg.